Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy, 11 de diciembre del 2019 Por la segunda fecha del cuadrangular de ascenso 2019, Deportivo Yacuabamba se enfrentará este miércoles desde las 5.45 de la tarde A Deportivo Copsol, duelo a jugarse en el Estadio Miguel Grado del Callao Y donde dos equipos con necesidades diferentes regalarán un interesante enfrentamiento El cuadro de la libertad llega de haber vencido agónicamente 2 a 1 a Espor Chaolines En un choque bastante interesante y reñido, fueron los de Pacasmayo los que tuvieron un mejor arranque Que se vio bien recompensado sobre los 42 minutos cuando Jonathan Saoñe abriera la cuenta Luego de ganar de cabeza ante un tiro de esquina Para la parte complementaria, Yacuabamba mejoró a partir de adelantar sus líneas Pisaba con continuidad el área contra área De esta forma a los 53 minutos llegó el empate gracias al recién ingresado Guillermo Bernal Quien sacó un disparo fulminante desde fuera del área Cuando todo parecía que finalizaría con la igualdad A los 71 minutos el mismo Bernal se hizo presente y colocó el 2 a 1 final Aprovechando un rebote por el arquero Miguel Ramírez Por su parte, el deporteo Copsol no logró encontrar la brújula en su respectivo duelo Con Atlético Grau, el cual le ganó por un marcador de 2 a 0 Los dirigidos por Francisco Melgar se vieron claramente superados por los hombres de Piura Que dieron un primer paso gracias a los tantos de Ronald Huaccha y Gilbert Aponsa Gran encuentro que se avecina este miércoles Entre el Deportivo Yacuabamba y Deportivo Copsol Este partido será transmitido por Este partido será transmitido en Facebook por el diario Libero En Cable por Gol Perú Y en Youtube por TeporPelo Bueno muchachos, antes de irnos suscribiendo al canal Denle like al video Y bueno, cuídense Hasta luego Chao Cuídense